Ven, cosita, porque... Si hay una operación en la que se necesita un apoyo, hay que estar encima. Es verdad, tú no sabías exactamente por qué hay que llevar. Bueno, me chateaste y estaba en la esquina, un poco más allá, en el estadio. Cosita, cuadro y mesa de hielo. La mesa de hielo se estaba a bordo, el cuadro lo sacaba yo porque estaba en mi oficina. Pero lo más complicado es la cocina. Es de preocuparse. Más de preocuparse, hay que... Le llamaba para que me mande mozo para que la cocina pesa y estaba llena de grasa. Ayer pedí que la enviar, que la enviaron en este pecado. Pero hay que... Le llamaba a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi... Con 12 pasajeros, mike es más que suficiente. O, asigme a Mike, a Miguel, asigme a Miguel, a Miguel, yo no conozco, ¿qué te hace eso? ¿Por qué no te lo hagas tú? ¿Por qué no te lo hagas tú? ¿Por qué no te lo hagas tú? ¿Por qué no te le caigas? Al menos los supervisos, ¿cómo lo están haciendo? Habíamos una vieja, como el carnal se mozaba a otro y el cargado poniéndolo así, lo siento. Y nos vamos a dar otro un tiro, ¿verdad? Pero, tenemos que estar ahí. La, 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 la posición de la profesión Army es estar encima. No es súper pisar. Está encima, chequear, preocuparte que sea. Si vas dentro de la profesión y te hecha una mierda, ¿qué haces? Ah, si lo tienes hecho, conseguir espátula, hacer espátula, sacar el exceso de gas. Al menos. Ahora llegada a uno, vamos a ver otra, porque la gente está bien. ¿No? No, no te lo hecha. No, no te lo hecha, no te lo hecha, no te lo hecha. Pero sí, perfecto, cuando tu me echabas hecha que te corresponde. Yo no sabía no hacer nada. Te dije que ahí, cuando estaba faltando, ¿qué realmente había que llevar? OK. Pero, lo más complicado para la profesión, no le hiciste más, más de lo que le dices. No, no te lo hecha. No, no te lo hecha. Ya, 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 ya. Ya, ya. No solamente así, sino así hasta allá. Ya, papá. Ya, papá. Ya, papá. ¿Soto Mayor sale de allá? Sí, sí. Ya, papá. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás grabando todo esto? Sí. Muy bien. Es muy bien. ¿Tiene un gran recuerdo? Sí. Y esto es. Y esto es todo. Y esto es todo. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí. Es muy bueno. ¿Es tu primera vez que me he probado? Sí. Sí. Es muy bueno. Es muy bueno. Y siempre viajamos en planes. Sí. Sí. En Japón tienes que ir muy rápido. Sí. Muy rápido. Aquí tenemos estos tipos de trenes, para que puedas apreciar el viaje. Tenemos algunas actividades de trenes, como música, danza, shows. Y también el departamento de trenes. Tiene que hacer una demostración. Tiene que hacer una demostración. Tiene que hacer una demostración. Y dos horas. Tiene que hacer una demostración. Tiene que irnos. Tiene que irnos. Tiene que irnos. Tiene que irnos en plena. Tiene que irnos. Tiene que irnos. en 2017 en 2017 Lima, Lima, Auckland en New Zealand Auckland City Sydney, another city en España en 2017 muy bien Nunca he ido a Asia pero solo a Thailand y no he ido a Japón y no he ido a Japón China China I heard Japanese I have some friends from Japan here My best friend's name Koji Koji He was explaining to me what Koji means little boys right So this we're planning to go to Japan to go to Japan to go to Japan to go to Japan What's in Japan? Huh? I'm not Shiroma Nakani You know that? I'm very Asian Oh In Japan every name It has a meaning It means something What does it mean? My name is Oda 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 in Japanese Smart rice food Or beautiful rice food Alright Very nice Very nice that every name has a meaning Koji means little boy Beautiful, yes Very nice Very nice Thank you If you want me to take some pictures from you just go to me Okay This is my business for you I can take some pictures videos all these frames Alright? Thank you Thank you Thank you See you again 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 ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 I'm going to offer you another one That's about 10%. Whoever does it I'm going to stream I'm going to stream and form creative Can do this To the ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieren que les ponen una foto a las dos? ¡Ah, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Para eso, para seguir el uso de la banana es como la banana. Vamos a probar nada. Vamos a probar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a presentarles el barrio. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Es como uno de ustedes. Es para hacerles presentar una granza. Codavía estamos festejando de carnavales y el PUSCO. Y os voy a presentarles la granza que nos presentan esta temporada, el PUSCO, y nos vamos a presentar esta granza que nos presentan esta temporada. a Diana que nos va a dar un canto de este hermoso cantador cristiano a ver, un canto de la vaina y cantar a todos los mujeres. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Van Panamera! 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 Es nena y que no se lleva Es nena y que no se lleva Es nena y que no se lleva ¡Que no se lleva! ¡Adiós! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Se me ha aprovechado este momento ahora, para que se acercaran mis hijos Gracias. 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 Ladies and gentlemen, in a few moments, we will be passing through the hot springs of San Pedro. These waters can reach temperatures up to 60 Celsius. These paths have medicinal properties and that is why they are so popular with the local community. Gracias. Ladies and gentlemen, in a few moments, we will be passing through the hot springs of San Pedro, where the water can reach the 60 degrees Celsius. We recognize the medicinal properties, which is the constant of the local water. Now, we will pass it to the hot springs of San Pedro, which is the standard of the hot springs. in the hot springs, which is the heavy part of San Pedro, which is the only one where the water will be passing through. ¡Gracias por ver el video! 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 un pequeño marcado artesanario, además de una vistosa gatilla con la construcción del siglo XXI. La esperamos que podrá apreciar la imagen del signo de la caña, con una expresión que refleja la tristeza y sufrimiento de Jesús tras la pagelación. Y que Cristo aparece variatado por delante, sujetando una caña a lobo de sed, con un grado de espinas cubriendo como un malo, como te ubica. Cada vez de mayo, se celebra en ese lugar el fondo del signo de la caña, donde es tradicionar a las flores a la imagen, adornar el atajo con figuras de papel y encender pelas primordosamente recubradas, para después accionar fuegos artificiales, donde la gente en un ambiente testigo danza agarrada de las manos, bebiendo la chicha de pura o licor a base de nariz hasta el día siguiente. Al lado izquierdo, en el sentido del tren, podremos apreciar el importante elevado de Chimboya, con cerca de 1.350 metros sobre el nivel del mar. Los orados de esa zona tienen un amor espiritual importante para el hombre andino, debido a que son el origen de dos ríos importantes. ... ... Gracias por su atención. Para regresar al tren, prestar atención al anuncio de la localidad. Aquí encontrarás un pequeño mercado y un capel que fue construido en el siglo XX. Dentro encontrarás la imagen del Señor de la Caña, o Lord de la Caña, su expresión refleja la tristeza y sufrimiento de Jesús después de la flagellación. Dense tied, Jesús está tomando un azúcar como un scepter, crowned con thornos y cubierto con un cabello. Cada año, en el 3 de diciembre, el festival del Señor de la Caña es celebrado aquí. En una forma tradicional, las flores están tied a la imagen, el altar está decorado con figuras de papel, y las pinturas elaboradas elaboradas son lit. Después, las flores brillan en el cielo, y en el festival de la caña, la gente danse, mientras bebiendo la chicha, o la harina de la caña, hasta el siguiente día. En la dirección del tren, podemos apreciar el Imposing Snowcap Mountain de Chimboya a 5,350 metros de la caña. Los montes de la caña en este área tienen un valor importante espiritual para los Andes, porque originan de dos grandes ríos, la Vilcanota, hacia Cusco, y el Ramis, hacia Arequipa. Gracias por su atención. MDERLANDEGEN Les ësers y Messias, le tren Andem Explorer est arrivé jusqu'à 4,310 m d'altitude, le point le plus élevé de notre trajet. Durant quelques instants, nous arriverons à Lahaya, le premier arrêt de notre trajet, où nous effectuons une pause de 10 minutes. Pour descendre des wagons, veuillez utiliser la porte arrière droite de votre wagon y soñen atención a la llamada de la locomotiva para montar a tanto tiempo. Puedes encontrar un pequeño marcha artesanal y una hermosa chapeza datada del XXI. A dentro, puedes encontrar la imagen del señor de la Cana, señor Rosso, donde la expresión reflete la tristeza y la sufrimiento de Jesucristo por la flagelación. El aparez, las manos detrás de él, se ponen a un rosso como si se hubiera un sapo, coronado de las pines y metido de una tol o de una fila. El 3 mes de cada año, se celebra la fiesta del señor Rosso, donde se ponen a las flores a imagen, se ponen a un hotel con figuras en papel, y se ponen a un buggy decorado para luego lanzar el fuego artificial, donde, en un ambiente festivo, todo el mundo danse, las manos detrás de él, en buvant de la chicha, esta boisson locale a base de mails fermenté, o de liqueur de mails, toda la noche, hasta los pequeños. Sur la gauche, en el centro del tren, podemos admirar un glacis impressionante, el monte Chimboya, con sus 5.350 metros de altitudine. Los sommos de la región tienen una mayor espiritualidad importante para los hombres, para los hombres, porque es ahí, que nacen dos grandes fleas importantes, el Vilcanota, que va en Pusco, y el Ramis, que va en la dirección de la República. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está.